Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que está bien buena Lose my mind Give me a sign Hit me baby One more time Ay Como me duele Como la voz Contactamos La triste duda ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Quiero recuperarlas ¿A dónde van? ¿A dónde van? Oye, Gerda Escúchate esto Ella quiere lento Ella quiere lento Lento, 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 lento Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincero Ay, dime qué pasó Cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo hago Esto es un Esto es un Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar Me guiña Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Let's go Mami, qué es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to Que aquí estamos locos To, to, to Tira pa' el empazo Empazo, empazo Levanta la mano Mueve los pies Choco, choco, choco Ay, tamás Tira la risa Tira la risa Tira la risa Tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse pero siempre va a hopper Pero siempre va a hopper Así que muévelo Así que muévelo Sé que tú tienes la otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Mm, mm, mm Tú eres mi mamita De canguilla, petadista Mamita, mamita Rica, ella, petadista Tú eres mi Chulita, sexy Chulita, sexy Chulita, sexy Y yo es mi nari Haciéndolo bacano Pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Y adivina quién viene por ahí Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo Ah, yo sí No las he mandado Ah, ok, ok Yo nunca me he tomado fotos desnudas ¿Por? No sé, como que digo Ay, no, que va a decir Dios O sea Ay, no No manches que dices eso O sea, ya después Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin Salgo a cicala Le pido a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Vaso y chota Sin salir del bloque Tú me quieren par Esto es pa' reventar la discoteca Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Y si te llevo rosas Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a escorrer mi papá Roque la chapa Tú es que quieres que haga ¿Eh? Ándale Grítame Cuando la chapa sona Pan, 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 pan Y las pistolas sonan Pan, 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 pan Tú ya conoces Tú eres fran, 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 fran Aquilo cae mole Pan, 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 pan Tú pé faz así Mãozinha pro ar Balanço o pescoço Pra lá y pra cá Deseo que tengas buenas noches mi amor Ojalá que estés descansando Un besito Deseo que estés descansando mi amor Buenas noches Un besito Ay que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta que hay y todo secreto que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu, tú Y en un estado te manda a decir que Y ahora todo cambia Te toca a ella Party Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambia Lo que tiene lleva Especialmente Robot Carol Wal Pedro Pont 崂 IC ft. No sé qué pasa con mi cadera que se empieza a mover sola. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey! Raindrops, drop off, drop tops, smokey, no cook in the hotmana tocas como lo hacía esa mujer, algo no anda bien. Escucha las palabras, derramé. Esta noche me hago el interm tiempo. Esta canción no habla de absolutamente nada Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Y mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano Bebe lo Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincero Dime, dime Ay, dime qué pasó Cuando te pasó Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loco De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loco De haberte quedado aquí Yo hago Pa' que me vean Me va a estar jugando vuelta en la hipesta Los míos tengo una rubia Que se negra en la teta Tienes que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares, bola, toda esa mala propaganda Tienes que no me va a estar jugando Tienes que no me va a estar jugando So me va a estar jugando So me give it to So me give it to Two mogars Five million and forty Not to safety Baby girl I'm a Ghost I'm a Ghost Tienes que me voy a parar la I'ma, I'ma, I'ma nasty girl Fantastic That's a cooler natural No plastic Lo que toca curioso bombastic Todas another thankfully a mí me la mastic, I'm a nasty girl, fantastic, este culo natural Shhh, ya ya, no te espero, calla Shhh, ya ya, no te espero, calla Shhh, ya, no te espero, calla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!